Yo no puedo decir que el vivir y existir me ha sido fácil El dolor de la gente que uno quiere, lo siente, no me han hecho sufrir Pero debo confiar, no me pueden matar mis ilusiones De ponerme a cantar y así echar a volar mis confesiones De ponerme a cantar y así echar a volar mis confesiones Música El querer es poder, lo decían hasta ayer nuestros mayores Y no siempre el que quiere, es también el que puede, tengo que comprender Pero debo confiar, no nos pueden matar las ilusiones De volver a cantar y así echar a volar los corazones De volver a cantar y así echar a volar los corazones Música 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 Música